Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este inicio del Triduo Pascual, los tres principales días de la fe cristiana en los cuales estamos celebrando la pasión, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, crucificado, sepultado y resucitado. Estos son los acontecimientos centrales de la vida de Cristo y de su Iglesia. Esta es una celebración única durante estos tres días que refleja lo que la Escritura habla acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Triduo Pascual es el clímax de la Semana Santa y de todo el año litúrgico, específicamente con el Viral de Santo. Y así, el domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, culmina esta Santa Semana. En esta celebración, que es una de nuestras celebraciones litúrgicas, que culmina con el domingo, vamos a tener una gran celebración litúrgica. Por eso se van a dar cuenta de que van a haber cosas dentro de la litúrgia que se van a omitir y no vamos a estar realizando, pero vendrán para la Pascua. Por ejemplo, ni este culto ni el de mañana vamos a terminar como se termina, un culto normal, con la bendición. Sino que simplemente, hoy, al levantar el altar y luego de que termine el Salmo 22, todos nos vamos a nuestros hogares a reflexionar lo que hemos escuchado el día de hoy y regresamos el día de mañana nuevamente a escuchar y a reflexionar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser restaurado el día de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos ha restaurado a cada uno de nosotros. Por tanto, mis queridos hermanos, les invito a que, en nuestros gimnarios, ubiquemos la página 281, confesión y absolución congregacional, vamos a estarnos guiando el día de hoy y también tenemos marcada la página 176, el oficio número 2, que después de la confesión vamos a volver a esta porción de la litúrgia. Les invito a que nos pongamos en pie, página 281, en el nombre de tu Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me acercaré a tu altar, mi Dios. Tú eres niño, y vos sos la que venía. Nuestra ayuda viene del Señor. Que adorne el cielo y la tierra. ¿Podemos estar sentados? Amados en el Señor, puesto que deseamos celebrar la cena de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da a comer su cuerpo y beber su sangre, para así fortalecer nuestra fe, es apropiado que nos examinemos con diligencia, como lo que exorta a San Pablo, pues este santo sacramento ha sido instituido para consuelo especial de aquellos que están afligidos por sus múltiples transgresiones, que confiesan únicamente sus pecados y que temen a la vida de Dios, y tienen hambre y sed de justicia. Pero este examen de nuestros corazones y conciencias, no saca a la luz más que pecado y muerte, que es la paga del pecado, de los cuales somos incapaces de librarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso, nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros, y por nuestra causa se hizo hombre, a fin de cumplir por nosotros la ley y la voluntad de Dios. Y para lograr nuestra redención, cargó sobre sí todo lo que habíamos crecido por nuestros pecados. Así que, creamos, para que así creamos con lo mayor de las confianzas, y seamos fortalecidos en fe y en obediencia. Mientras él comía, tomó el pan, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, Tomad con él, esto es mi cuerpo que por nosotros es dado. Es decir, siendo Dios, me hice hombre, y todo lo que hago y sufro, es por el bien de vosotros. Y como prenda de esto, os doy de comer mi cuerpo. Así tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, me dio a ellos diciendo, Bebé de ella a todos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Es decir, porque estuvo misericordia de vosotros, y cargué sobre mí todas sus iniquidades, ahora me entrego a la muerte, derramando mi sangre para obtener gracia y perdón de pecados. Y para confirmar y establecer el nuevo testamento, en el que vosotros habéis de recibir perdón y remisión eterna. Y como prenda de esto, os doy a beber mi sangre. Por lo tanto, quien come de este pan y bebe de esta copa, es decir, el que recibe con firmeza y cree estas palabras y testimonio de Cristo, more en Cristo, y Cristo en él, y tiene vida eterna. También debemos de hacer esto en memoria de él, anunciando su muerte, que él se entregó por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación, dándoles sinceras gracias, tomando nuestra cruz, yendo al voz de él, y de acuerdo con su mandamiento, amándonos los unos a los otros, tal como él nos mandó primero. Porque todos somos un mismo pan y un mismo cuerpo, al participar del mismo pan y beber de la misma copa. Porque así como un único vino es hecho a partir de la multitud de uvas, y un único pedazo de pan, de incontables granos, así también nosotros, siendo muchos, somos hechos un solo cuerpo en Cristo, y por su causa, y por su causa, nos amamos unos a otros, no solo de palabra, sino de hecho y de verdad. Que el Dios, omnipotente y misericordioso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo, permita que esto suceda en nosotros. Amén. Nos ponemos en el pie y decimos todos juntos. Todopoderoso Dios, misericordioso Padre, yo, pobre y miserable pecador, confieso ante todos mis pecados e iniquidades, por los que te he ofendido, y por los que merezco tu castigo temporal y eterno. Pero estoy verdaderamente arrepentido por ellos, y te pido que en tu infinita misericordia, y por causa de la santa, inocente y amarga pasión inmueble de tu amado Hijo Jesucristo, seas demente y misericordioso para conmigo, pobre pecador. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, voy a invitar que podamos ir haciendo una fila para recibir cada uno la solución individual. En vez de una solución colectiva, vamos a recibir una solución individual. En lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo, te perdono todos tus pecados, Amén. 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 Que el Dios de la paz lo santifique por completo y que guarde inseparablemente todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida del vuelo del Señor Jesucristo, aquel que los llamó, aquel que los llamó es fiel y cumplirá todo esto. Vayan en paz. Amén. Ahora les invito a que volvamos a, que vayamos a la página 175 de la opción número 2 y, pero les invito a que nos pongamos en pie para el introductor del día de hoy. Amén. 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 Para los frutos de tu redención se manifiesten en nosotros siempre, por ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, podemos estar sentados y escuchamos las lecciones para el día de hoy. La lección del día se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Ahora les invito, mis queridos hermanos, a que busquemos el Salmo 116. Salmo 116. Lo vamos a estar leyendo de manera responsiva, empezando en el versículo 12. Yo voy a estar leyendo la primera parte, y ustedes la segunda parte. Salmo 116. ¿Con qué voy a pagarle al Señor? Tantas bendiciones que de él he recibido. Solo ofreciendo libaciones por su salvación, e invocando el nombre del Señor. Solo cumpliendo al Señor mis promesas, en presencia de todo su pueblo. A los ojos del Señor es muy valiosa, la muerte de quien nos ama. Señor, yo soy tu siervo. Mi madre fue tu sierva, y yo también lo soy, pues me libraste de mis cadenas. El sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proponer tu nombre. Voy a cumplirte mis promesas, en presencia de todo tu pueblo. En los atros de tu templo, Señor. En medio de ti, ciudad de Crescone, aleluya. Escuchamos la segunda lectura para el día de hoy. La epístola para el Jueves Santo se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más bien, juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es palabra de Dios. Y al Señor, Señor. Les invito a que nos pongamos en pie para la lectura del Santo Evangelio para este día. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13. Gloria a ti, oh Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que habiendo salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó, luego puso agua sobre un lebrillo, y comenzando a lavar a los discípulos, los pies de los discípulos, y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, No estáis limpios todos. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conoceráis todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Este es el Evangelio del Señor. Señor, alabanzas a ti, oh Cristo. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo Niceno, página 177 de sus imágenes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo uniférito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, de verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado y no vencido, con sustancial al Padre, y porque todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros, y por nuestra salvación, descendió del cielo, y encarnado de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros, dado el poder de Poncio Pilafos, padeció y fue secundado, y resucitó al que servía según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la yesta de Dios, y vendrá a la presa en gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo, juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y crea en una santa iglesia cristiana y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para la bendición de los regalos, y espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo milagro. Amén. Podemos estar sentados, y entonamos el himno del día, himno 464. Himno 464. La noche cae sobre ti, la luz suyo de tu alma, Amar la ropa merecí, y tú debes tomarla. ¿Por qué Jesús soportas tú? Sufrir así por mi salud, amor inextricable. Amén. 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 Y este día os será por memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. En el nombre de Jesús. Amén. Este santo tiempo en el cual hemos entrado el día de hoy es un tiempo de liberación, donde el pecado nos ha puesto lejos de nuestro Dios, esclavo de nuestros deseos y de nuestra carne. Hoy este santo tiempo inicia como inició el éxodo del pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, al padre Abraham. Israel se había encontrado varias veces en la cautividad. Habían sido esclavos y durante el tiempo de cuaresma estuvimos escuchando, por ejemplo, las profecías de Isaías con respecto al exilio, pero también con respecto a la restauración del pueblo de Dios. Pero también, irónicamente, escuchamos la negación del pueblo de Dios diciendo, jamás hemos sido esclavos. Y esta es la actitud de la carne. Cada israelita que se respete sabía de memoria la historia de la salvación. Así como, por ejemplo, y yo lo sé, cada buen luterano sabe de memoria el credo apostólico. Y un plus ultra, las explicaciones de Lutero del Catecismo Menor. Y el credo que acabamos de confesar también, narra la historia de nuestra salvación. La historia de la salvación de toda la humanidad por la persona de Cristo. Que por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. Reza parte del credo apostólico. La memoria de la salvación es algo visible para cada uno de nosotros. Y mientras más nos acercamos, por ejemplo, a la celebración pascual, o sea, a la cena del Señor el día de hoy, nos damos cuenta de nuestra realidad. Nos damos cuenta de quién es también Cristo, nuestro Señor. De su gran amor para cada uno de nosotros al darse a sí mismo como la víctima pascual para ser nuestro amado Redentor. Esta noche, así como la celebraban los hebreos, es una noche distinta a cualquier otra noche. Por ejemplo, en el Pesaj de los judíos, los niños preguntaban en la cena, ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Y quizás ustedes también tengan la misma pregunta, viniendo un día jueves, que normalmente no lo hacen, ¿por qué esta noche es distinta a las demás noches? Y era aquí cuando el jefe de familia comenzaba a narrar la historia de la salvación. Cómo Dios los libró de Faraón y de sus enemigos, y que si la mano de Dios no hubiese estado con ellos, aún serían siervos de Faraón. Es triste, pero alentador, este cuadro. Así como, por ejemplo, cuando vamos al Prado y vemos el cuadro del Crucificado de Velázquez, vemos una imagen triste, pero alentadora. Vemos a un Cristo ya fallecido, con un semblante tranquilo, porque ha ganado nuestra salvación. Hoy es una noche distinta y diferente a las demás noches, porque Cristo está en el aposento alto, cambiando todas las cosas. Él no vino a abolir, pero vino a cumplir todo. Así Él se lo dice a sus discípulos. Y Cristo es el cumplimiento de esta gran cena pascual, porque Cristo es la cena pascual. Cristo es el anfitrión, pero también es la comida el día de hoy. Una comida que cuando nosotros la ingerimos ya no nos da más hambre y sed, sino que hemos sido saciados con la justicia de nuestro Dios. El pueblo de Dios celebraba la memoria de la liberación de Egipto. El pueblo que una vez fue exiliado, no solamente en Egipto, sino en Babilonia, hoy canta himnos de gozo a su Dios. Y nosotros también nos alegramos, porque Cristo nos ha dejado un medio por el cual Él, el día de hoy, se entrega a nosotros y entrega su gracia para cada uno de nosotros. ¿Por qué esta noche es distinta a las demás noches? Porque en esta noche Jesús instituye una comida para salvación. En Génesis leemos, por ejemplo, que el hombre podía comer de todos los frutos que estaban en el jardín, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este fue un mandato que Dios dio al hombre. Y por la desobediencia de este mandato, el hombre, Adán y Eva quedaron exiliados del Edén y nosotros hemos quedado exiliados del paraíso eterno. El pecado nos hace pasar hambre, mis queridos hermanos. El pecado nos hace vivir en una terrible tensión, como la vivían los discípulos de Jesús en esta noche en el aposento alto. Entre ellos había una gran discusión. ¿Quién es el traidor? Pedro había escuchado decir que él iba a negar a su Salvador. Los demás no sabían qué iba a suceder el día siguiente. Y como todos sabemos, abandonan a su Señor. Pero Cristo está en medio de ellos, sabiendo todas estas cosas y les deja su testamento. Un testamento para celebrarlo perpetuamente. Así como, por ejemplo, Dios le dijo a Israel, y celebrarás esto durante generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás, así nosotros los cristianos celebramos esta cena perpetuamente. Y la vamos a celebrar por la eternidad, porque esta es la cena de la boda del Cordero. Por una comida entró el pecado al mundo, pero esta noche, por otra comida, Dios nos otorga su salvación. Del árbol, de la cruz, va a brotar el fruto más hermoso, el cual es Cristo, nuestro Señor. Y voy aquí a parafrasear un poco unas palabras de Lutero. Y él dice, No podemos ir a la cruz para buscar nuestra salvación, porque este es un evento que ocurrió hace más de dos mil años. Pero, ¿a dónde vamos? Vamos al bautismo. Vamos a la cena del Señor, donde Él trae los beneficios de la cruz para cada uno de nosotros. Y a ver, les pregunto, ¿cuáles son los beneficios de la cruz para cada uno de nosotros? Pistas, son tres. Perdón, vida y salvación, exactamente. Y mi frase favorita del Catecismo Menor, que es tan simple y tan sencilla, dice, porque donde hay perdón de pecados, hay vida eterna y salvación. Este es el gran resumen que Lutero nos da para este día, para esta comida, para la medicina de la inmortalidad. Nunca la iglesia se vio más necesitada de la gracia de Dios como este día. Por eso es que esta noche es distinta a las demás noches. Porque esa gracia se nos da a cada uno de nosotros. Esto no es un simple recordar una historia, como podemos estar a veces leyendo nuestras Biblias. No, es vivir la historia de Cristo. Es estar en conexión con nuestro Señor en el aposento alto. Es comer y beber su cuerpo y su sangre, el pan de vida, la copa de la salvación. Esta noche es distinta a las demás noches, porque Jesús nos ha librado de la esclavitud, del pecado. Porque nos ha dejado un gran medio para que nosotros, seres humanos, que necesitamos nuestros cinco sentidos, podamos reconocerlo, podamos usarlos y acercarnos en fe a su mesa, confiados en que en su cruz Cristo se ha casado con su iglesia. Y nosotros somos la novia que hoy está celebrando a su Salvador, que hoy estamos celebrando la fiesta de victoria de nuestro Señor. Esta gran noche, mis queridos hermanos, vamos a comer juntos, con Cristo, con los apóstoles y con todos los santos creyentes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que nos pongamos en pie para la oración general. Oh Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, que eres grande en misericordia para con cada uno de nosotros, los que invocamos tu nombre, y que nos has dado a tu Hijo unigénito para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te damos infinitas gracias por su vida, pasión y muerte. Porque un día como hoy, en el aposento alto, Cristo instituyó este medio de gracia en el cual vamos a recibir perdón, vida y salvación. Señor, en tu misericordia, ayúdanos, Padre eterno, el día de hoy, que entramos en este santo tridugo pascual, que podamos reconocer los dones que de tu bondad hemos recibido, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos ver la cruz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y meditar en ella, sabiendo que por mi causa, por mi propia causa, mi Señor fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros. Señor, en tu misericordia, en tu misericordia, alabamos tu santa cruz, Señor y Redentor, porque de ella emana la vida eterna, porque de ella brota el fruto de la salvación, que es Cristo nuestro Señor, porque de agua y sangre, tú instituiste a tu iglesia, y el día de hoy, Padre Santo, escuchando el testamento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos, confiados en todo lo que Él ha hecho. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra confesión. Y ahora, Padre, te pedimos que sigas renovando nuestra fe, que sigas renovando nuestra confesión, y que al acercarnos a tu santo altar, podamos recibir en fe los dones de la cruz de tu Hijo Jesucristo, aquel que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, nuestro Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a la página 180 de nuestra liturgia, página 180, el servicio del sacramento. El Señor sea con vosotros, y con tu espíritu, elevad vuestros corazones, los elevamos al Señor, demos gracias al Señor, y darse gracias a sus dignas y justos. Es verdaderamente digno, justo y saludable, que en todo tiempo y en todo lugar, te demos gracias, oh Señor Santo Padre, omnipotente y eterno Dios, que en el árbol de la cruz, diste salvación a la humanidad, para que del lugar donde vino la muerte, viniese otra vez la vida eterna, y que aquel que mediante un árbol venció una vez, pudiera también mediante un árbol, ser vencido por Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien con ángeles y arcángeles, y con toda la corte celestial, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, ensalzándote siempre diciendo, Santo, 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 Señor Dios de Sábado, cielo y tierra están, llenos de tu gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, amén. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hace de esto, en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, les dio a ellos diciendo, bebed de ella todos, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hace de esto, todas las veces que me vierais, en memoria de mí. La paz del Señor sea con vosotros siempre. Amén. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que en piedad de nosotros. Oh, Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, oh, Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dános tu paz. Amén. Te recuerdo, mi querido hermano, todas las veces que comiéramos este pan y herviéramos esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciamos hasta que Él venga. Amén. 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 Dios Mío. Dios Mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué están lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no quedaron en vergüenza. Pero yo soy más que gusano, que un hombre, un ser despreciable, del que todos se burlan. Los que me ven, se burlan de mí. Me hacen muecas y sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que de él se complacía. Pero eres tú quien me dio la vida. Eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eras ya mi Dios. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene a mi ayuda. Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toro de bazán. Como leones feroces y rugientes abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta y la lengua se me seca al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha acercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme los huesos mientras ellos se remodean al verme. Echan a la suerte mis vestidos y se reparten en solteros. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto a mi ayuda. Rescata de la espada y de esos perros a la única vida que tengo. Sálvame de las fauces de los leones. Líbrame de los cuernos de esos búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la comunidad. Ustedes los que temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, denle gloria. Hijos todos de Israel, adórenlo. El Señor no rechaza al afligido. No desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando él clama, le responde. Yo le alabaré en medio de la comunidad y ante los que le temen, cumpliré mis promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan al Señor, lo alabarán y tendrán larga vida. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a él se volverán. Ante él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y él gobierna a todas las naciones. Todos los poderosos de la tierra lo adorarán. Todos los mortales le rendirán pleitesía. Todos los que no tienen vida propia. Las generaciones futuras le servirán y hablarán al Señor de la generación venidera. Se dirá a los que aún no han nacido, el Señor es justo en todo lo que hace. Amén.